En el desarrollo de los tumores hay tres fases bien discernibles. La primera de ellas, a vascular. Ese crecimiento, ese pequeño grumo de no más de 2 milímetros cúbicos de tejido neoplásico no puede progresar, no puede seguir su desarrollo, su crecimiento sin generar una nueva red vascular. Este proceso se conoce como neoangiogénesis. Neo, por nuevo, angiogénesis. Para diferenciarlo de la vasculogénesis o la construcción primaria, original, primitiva de los vasos sanguíneos que irrigan, es decir, aportan sangre y drenan, es decir, sacan también sangre, por supuesto, de los órganos. La vasculogénesis es un proceso normal. La neoangiogénesis, en cambio, es un proceso peculiar que solo ocurre de manera fisiológica después de que un tejido es dañado, un tejido vivo, sano, es dañado por alguna herida, un corte, una abrasión, una destrucción. De cualquier origen. Y el proceso de reconstrucción del tejido requiere la formación de nuevos vasos, minúsculos vasos sanguíneos que le proveen de una red vascular y también linfática. Eso es interesante. No solo hay neoangiogénesis, sino neolinfogénesis. Bueno, esta fase primaria a vasculares seguida, si proceden ciertos procesos, de una fase vascular primaria donde el tumor empieza a producirse, por ciertas señales que ahora veremos, esta nueva vasculatura, lo cual aporta ingentes cantidades de materias primas y energía al tumor que entonces puede ejecutar su mandato interno, esas células, de crecer desenfrenadamente para un propósito que originariamente, según nuestro criterio, es la solución de una herida, la reparación de un daño orgánico. Lo interesante de este proceso, ya muy visto, es que las señales por las cuales un tejido dañado, y en particular un tejido tumoral, recluta nuevos vasos sanguíneos, son bien definidas. Hay unas 10 o 12 señales de las cuales no tenemos los investigadores ya ninguna duda, prácticamente que son mediadores o señales como cantos de sirena, señales que promueven el crecimiento tumoral, en particular la VECF, vascular endothelial growth factor, VECF, o epidermal growth factor, estas dos son muy bien estudiadas, muy bien caracterizadas, y en esas fases ya muy definidas, los tumores se proveen, atraen hacia sí, de los vasos normales del tejido, atraen hacia sí nuevas emergencias, nuevas ramitas arteriales en principio, y vénulas, arteriolas y vénulas, que alimentarán y a la vez limpiarán o drenarán los detritos, los metabolitos terminales, de la función metabólica normal de ese tejido, tumoral en este caso. Para cerrar la idea, que es interesante al respecto, antes de que podamos avanzar a una posible solución de esto, y a una suerte de descripción crítica, si se quiere, de lo que hemos hecho hasta ahora, en la oncología convencional del último siglo, o del último medio siglo más bien, llamo la atención sobre el hecho de que este es un tumor pulmonar, la tomografía por emisión de positrones, por supuesto el encéfalo y la vejiga no van a ser considerados en este análisis, pero sí, el tejido pulmonar ahí señalado tiene una extraña circunstancia, este es el SUV, el valor estandarizado de captación, pero en su núcleo, si lo pueden apreciar, tiene un core necrótico, es decir, hay una zona nuclear del tumor, que corresponde con la masa, un poco difícil de percibir en esta foto, pero no necesariamente equidistante de los bordes del tumor, su crecimiento no es simétrico, pero en el núcleo mismo del tejido tumoral, de pronto hay una suerte de holocausto tumoral, es decir, se muere súbitamente, se necrosa el tejido. ¿Por qué esto es así? Esto se conoce como fallo distributivo en nuestro grupo y este es el resultado de un crecimiento demasiado acelerado en la margen proliferativa del tumor, demasiado acelerado relativo a la capacidad instalada vascular. El término demasiado en este caso es indefinido, voy a precisarlo diciendo que me refiero a que es demasiado acelerado el crecimiento de las márgenes proliferativas del tumor relativo a la capacidad instalada, es decir, a la capacidad de la vasculatura tumoral de reconocidas deficiencias, porque tienen varias peculiaridades, anastomosis arteriovenosa, Kulde-Sacks, etc. Y entonces el proceso que tiene lugar acá es que el crecimiento demasiado rápido de las márgenes proliferativas del tumor supera la capacidad de delivery, por así decirlo, la capacidad logística del núcleo del tumor de recibir suficientes nutrientes. El oxígeno no tiene ninguna competencia en este caso, por supuesto, usualmente las señales propiciatorias que inician la neoangiogénesis, la neovascularización, implican también el HIV, o HIF, factor inducible por hipoxia, pero no es un problema para las células cancerosas la falta de oxígeno, no lo precisa mayormente. Mientras más, esto es un hecho muy, muy documentado, mientras más proliferativo, anaplásico, indiferenciado y agresivo es su tumor, o casualidad, más fuertemente glicolítico y, por tanto, fermentativo es el tumor. El metabolismo de los tumores es progresivamente más y más independiente de la presión tisular de oxígeno en el microambiente tumoral, dado que el grueso de su energía y la obtención de sus materias es obtenida por vías de la glucólisis, seguida, acoplada a la fermentación, por medio de varias enzimas, como la láctico de cirrogenasa, y también a la fosforilación a nivel de sustrato, también la glutaminolisis, es decir, no hay ningún problema, si bien la falta de oxígeno es una de las señales propiciatorias que inician la neongiogénesis, no es porque las células tumorales necesiten oxígeno, pero sí necesitan sangre que transporta nutrientes. Los nutrientes van al igual que el oxígeno en el mismo vehículo, que es la sangre, ese tejido fabuloso líquido que tenemos. Así que bien, esta es la cuestión de la neongiogénesis. Lamentablemente, las drogas en las cuales hemos tenido nuestras esperanzas cifradas hace unos 20 años, las drogas angiostáticas, inhibitorias de este proceso que se han desarrollado del lado de la medicina más convencional y clásica, de la oncología clásica, como las que terminan, bebasizumab, etc., sonafenib, etc., hay una plétora de drogas con diferentes dianas moleculares, pero aquellas que específicamente se han desarrollado para producir un bloqueo de la neongiogénesis han resultado ser, infelizmente, muy tóxicas y esencialmente ineficaces. Hay otras avenidas terapéuticas posibles. Se sabe que extractos como la vaicaleína, que es el principio activo de la escutelaria vaicalensis, han probado ser inhibitorias en altas dosis. El ascorbato de sodio en altas, altas dosis, en altas concentraciones, en el intersticio, ha probado ser también inhibitorio. Eso lo probó nuestra amiga Nina Mikirova, allá en Wichita, Kansas, trabajando ahora. Y hay entonces una serie de constricciones, y esto es lo interesante, con esto cerramos, una serie de constricciones metabólicas, específicamente diseñadas por nuestro centro para bloquear el acceso de los materiales a los tumores, a los materiales constructivos y energéticos, que parecen ser inhibitorias del metabolismo tumoral, tumoral por un lado, y del acceso mismo, del desarrollo mismo, de una nueva vasculatura tumoral. Esa red nueva de vasos sanguíneos que irrigará, ergo alimentará, a este pujante tejido, que tiene lo que llamamos en Cuba en su momento, en los 80, una proliferación anárquica, o un proceso anarco-proliferativo. Así que, bueno, es una idea que aún tiene valor, la idea de Judah Folkman, de inhibir los procesos neoangiogénicos, pero tenemos que explorar, en esta década que ya empezó, nuevas avenidas farmacológicas para que los angiostáticos que desarrollemos de ahora en más sean no solo eficientes, sino también, básicamente, inómbles. ¡Gracias!